No te quiero como te imaginas Mucho menos en plan de heroína del amor Ya no quiero verte noche y día hasta perderte Déjame una vida para mí Si yo te quiero bien Te quiero bien Cuando llego al borde de extrañarte Enseguida logras que imagine olvidarte Puedo parecer pendejo pero sé que te quiero lejos Déjame una vida para mí Si yo te quiero bien Bien, bien, bien Si yo te quiero bien Bien, bien, bien Ya no quiero verte en mi refugio nuclear Quiero mucho menos descubrirte camuflada en mi placar Ya no me tengas tanto en vilo Déjame un poco tranquilo si te quiero bien Te quiero bien A veces pareces de la antigua silla Déjame en mi playa radioactiva Si no me reporto a la base Pase lo que pase Piensas mal pero no siempre acertaste Si te quiero bien Bien, bien, bien Solo te quiero bien Bien, bien, bien Si te quiero bien Te quiero bien Te quiero bien Yo te quiero bien Yeah, yeah, yeah